¿Te preocupas mucho? Checa estas recomendaciones. Recordando a mi mamá, recuerdo perfectamente que mi mamá se mortificaba por una y por otra y por otra cosa. Su frase típica era, ¿qué mortificación? Mamita, ¿cómo amaneciste? Toda mortificada, mi hijita. ¿Por qué, mamá? Porque tu hermano no ha llegado. Mamá, ahí está. ¿Cómo que ahí está? No se ha ido, se quedó dormido. ¿Qué mortificación? ¿Por qué durmió tanto? Y al día siguiente, mamá, ¿cómo amaneciste? Toda mortificada. Porque un tumor, mi hijito, aquí. Mamá, es un piquete de mosco. ¿De mosco? Sí, mamá, es un piquete de mosco. ¿Qué mortificación? ¿Por qué, mamá? No vaya a ser dengue. Mi mamá siempre buscaba motivos para mortificarse. Si tú acostumbras a mortificarte por todo o de nada, por favor, checa estas recomendaciones que te hago. Son solamente tres. La primera, ¿sabías tú que aquello que más piensas, más poder le das? Imagínate lo que significa esto en la preocupación. Entre más estés pensando en lo que no quieras que ocurra, más lo atraes a ti. La segunda, la famosísima y tan nombrada ley de la atracción dice que aquello que más piensas, más lo atraes a ti. ¿Cómo funciona la ley de la atracción? Que cuando piensas y sientes mucho algo, lo acercas a tu vida. Imagínate lo que significa esto cuando estamos hablando de la preocupación. Estás pensando mucho en cosas que no quieren que ocurra y lo estás sintiendo y viviendo por adelantado, lo estás atrayendo a ti. Y la tercera que quiero que, por favor, analices. Haz un listado de las cosas que te preocuparon el año pasado y dime cuántas se cumplieron. Te vas a sorprender cuando analices que muchas de las cosas que te mortificaron, que te quitaron el sueño, que te mantuvieron en ansiedad constante, no se cumplieron. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos momentos dejaste ir por estarte preocupando? Momentos memorables que eran importantes en tu vida y todos ellos se esfumaron por estarte preocupando por cosas que probablemente no ocurrieron. Por favor, analiza. En lugar de estar pensando constantemente en todo lo que no quieras que ocurra, piensa en lo que sí deseas que ocurra. Yo soy César Lozano y como siempre, muchas gracias por seguirme en las redes sociales. Y por favor, déjame tus comentarios en la parte inferior de este video. ¡Ánimo! Hasta la próxima.